Bienvenidos una vez más a Buenos Aires en Llama, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica Pampín y te voy a estar acompañando con la mejor música como es de costumbre Hoy tenemos a los chicos de Waystock que nos va a dar un eléctrico realmente increíble No te muevas David porque enseguida regresamos ¡Suscríbete al canal! Vamos para acá, vamos para allá, hay que cocinar, hay que vomitar Bien, bien, otra vez está, dice la verdad, tienes que cuidar tu cuerpo y alma Bien, bien, lo voy a decir a ti Me quieren cuidar y se preocupan, yo no sé por qué me siento tan mal Bien, bien, esto es todo mal y la pasa ya, eso se sabe de la vida real Bien, bien, lo di consegue lo menosеть as精工場 Bien, bien, lo dijeron, sea por qué me lo 했던 in appreciated No, no, no No, no, no No, no pobre No, no, no No, no, no Moda Hogar Es Bella Fiambrería La Nueva, venta por mayor y menor de quesos y fiambres Te esperamos de lunes a sábados de 9 de la mañana a 20 y 30 horas En la Nus Este, Monte Chingolo Venta mayorista Don Jesús, 10 salchichas cortas y largas Distribuidora Don Jesús Envíos a domicilio sin cargo Más lista de salchichas cortas y largas Don Jesús Más lista de salchichas cortas y largas Y seguimos en Buenos Aires en Llama, estamos con los chicos de Wayne Stunk ¿Cómo están? Bienvenidos Muchas gracias por la invitación ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy bien, la verdad, nos encanta estar acá Está buenísimo, ya habíamos visto, ahora esperamos Feliz de estar acá Bueno, hablen un poquito de ustedes ¿Cómo se formó todo? ¿Cómo fue la idea? Alejo va a ser el encargado de montarte Bueno, la banda se forma en el 2018 Hace cinco años que estamos Por un lado yo estaba tocando con Daniel, que es el bajista Por otro lado estaba tocando con Gastón Estrista y cantante Y bueno, se nos volvieron Y nos terminamos juntando nosotros tres Como los tres y así se quedó la banda En el 2018 En el tema de pandemia, ¿cómo hicieron? Con el tema de los ensayos y todas esas cosas No, en pandemia nosotros atacamos 2018 En 2019 lanzamos el primer EP Ya veníamos presentando un material Cuando nos agarró la pandemia Estábamos empezando a componer el segundo disco Estudiando con basura Justo veníamos haciendo muchos vivos Veníamos adaptando el disco al vivo Y en realidad lo que nos cortó fue más que todo el vivo No tanto los ensayos Así que lo que hicimos fue seguir componiendo pandemia Para terminar el disco De vía virtual o como podíamos juntarnos de a ratos Y terminamos sacando el disco 2021 Sacamos el segundo disco Y ahí empezamos a tocar otra vez Pero sí, nos afectó como a todos Pero nada más que no nos quedamos quietos Está bien, muy bien ¿Cómo se llama el segundo disco? Lidiando con basura Lidiando con basura Lidiando con basura Justamente habla un poco de todo lo que pasó Durante el 2020 y 2021 En el tema de la pandemia Las letras son todas relacionadas más o menos A toda la crisis En cuanto psicológica, mental Que sufrió la gente A pesar de la salud Uno es la peor Así que viene por ese lado ¿Cuántos temas tiene? Lidiando con basura Que es el segundo Tiene siete canciones Un instrumental al final Es la misma canción que arranca el disco Que se repite como instrumental Porque nos encantó Como había salido De la música Encantada Así que lo incluimos como instrumental también Ansiedad se llama Sí, como te decía Daniel Es un discaso Que salió en pandemia Con todo lo que conlleva eso Con lo raro que es De un disco Viéndose prácticamente nada Y componiendo a distancia Por redes sociales Fue extraño Pero ahí está plasmado Y bueno, pueden ver Que es lo que pudimos hacer En medio de todo ese caos La verdad que nos encanta Como que se inspiraron Para hacer el segundo disco Con el tema de la pandemia O sea, todo estaba basado Más o menos En eso mismo ¿No? En el tema de lo que pasamos Con la pandemia Yo creo que fue una banda Que nunca planteó Arranque a hacer Cuestiones temáticas O hablar de De algo en particular Dar un mensaje en particular Nos obligó el contexto De alguna forma Nos sentimos Inspirados Podríamos decir Por todo lo que estaba pasando Es como que era imposible Escaparte A semejante Cuestión cultural Que se estaba viviendo Más allá Es una pandemia No es algo netamente cultural Pero afecta a todo ¿No? A nivel A nivel Claro, mundial Entonces Estábamos viviendo eso Que estaban viviendo todos Pero nada más Que nosotros sentimos Que teníamos la oportunidad De contarlo Y de que quede De alguna forma ahí Bueno Está tratado el tema No tan directamente Pero con un enfoque De todo lo que pasa Y desde nosotros Desde las personas Los seres humanos Como reaccionamos Con todo eso Nombraste una de las canciones Que es ansiedad ¿No? Así es ¿Quién escribió esa letra? La letra la hiciste vos Me parece Gastón Creo que es tuya Es así Este Puntualmente Colaboramos entre todos Colaboramos entre todos Yo a veces Hay algunas que son Más puntuales Que vengo con la idea Está más armada Pero se terminan entre todos El primer disco Fueron netamente colaborativas Capaz que en el segundo disco Hay alguna letra Que he traído yo Como alguna que ha traído él En el último Alejo más que nada En el primero Son colaboraciones Ansiedad es una letra Puntualmente mía Era algo que Que charlaba Y era un tema Que Era bastante recurrente Digamos Pero hablaba de vos Ese tema No son autobiográficas Las canciones Pero tocan Algunas cosas Hablando Sí Un poco sí Decí que sí Un poco sí Decí que tenías ansiedad Estaba lleno Sí ¿Quién no? ¿Quién no? O sea, conozco Sí, sí Manejamos La necesidad De cada uno La suya Algunas se nos notan Más que otras Bueno ¿Quién es el más creativo De los tres? Por lo general Gastón Que trae ya Más o menos La idea Este Conceptual Digamos De lo que es La canción Pero Se terminan siempre Entre los tres Todos colaboramos Por ahí sí Te trae ya Una melodía Un arreglo Algo Y de ahí partimos En realidad Como otra cosa Que he presentado yo O Alejo Que se le ocurre algo Y lo terminamos Entre los tres Normalmente Esta banda Trabaja mucho En equipo Ya sea Desde la composición musical La letra Inclusive los videos Que están subidos En YouTube Los hacemos Íntegramente Entre nosotros Desde la afirmación La idea La composición Y la compaginación Está todo a cargo nuestro Y siempre Todos aportan algo Para que El proyecto Siempre avance Eso es lo bueno De que la banda Siga después de cinco años Con la formación original Claro Sí Tocando en vivo Y componiendo Y seguimos componiendo Tenemos ya Tenemos un disco Que salió en marzo Y ya estamos Componiendo el cuarto disco Ah, pero van a estar a full Pero re rápido Sí, sí, sí No paramos nunca No paramos nunca Súper creativos No, no paramos nunca Por eso lo que mantiene La banda viva Es que el proyecto Se retroalimenta De todo lo que hacemos Y con la respuesta De la gente también Obviamente Estamos tocando en vivo Vemos la reacción De la gente Que le gusta Y sabemos para dónde Encarar también el proyecto Es un proyecto Es un proyecto Que no tiene una identidad Definida No hacemos esto Y nada más que esto No Estaban mutando Tanto las canciones La música Los videos A medida que la gente Nos va haciendo Las devoluciones Y obviamente Siempre terminamos haciendo Lo que nos gusta a nosotros Pero sabemos escuchar Y dentro de lo que nos gusta Lo vamos tirando Para que la gente También lo disfrute Es la idea, ¿no? Para que se lleven Un poco de arte Y lo puedan disfrutar El nombre de la banda ¿Quién no pensó? Es medio raro, ¿no? Como que Tiene medio como en inglés No sé ¿Qué quiere decir? Mirá Viene de una película De la que Puntualmente Daniel Es más que nada fanático Todos 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 fuimos De alguna forma Influenciados En los 90 Por esa película Que se llama El mundo según Wayne Es una película De un par de amiguitos Uno tenía una gorra Que decía Wayne Amaba Wayne Tal vez la han visto No saben Que se llama así Bueno Es una película De dos muchachos Que tenían una radio Un programa de radio Llevan bandas Arman un espectáculo Como si fuera Woodstock Pero le ponen Waynestock Porque él se llama Wayne Ajá Entonces nada Nos gustó Y empezó como una broma Y acá está Bueno Después Acá está formado ¿Siempre son ustedes tres Que están tocando O hay algún integrante más? Sí, sí Siempre es el trío Nosotros tres Y Bueno O sea Externos Sí Hay invitados Externos A la banda Que siempre traemos Algún invitado Como por ejemplo A Sergio Beritschewski Que es el guitarrista El ex guitarrista De Rata Blanca Actualmente con Gustavo Robeck Que es un invitado Recurrente En nuestros discos Así que Él siempre participa Con nosotros Además de Bueno Ya tenemos Tipo Un equipo Conformado En lo que son Grabaciones Y la producción De nuestra música Y el arte De etapa Los videos Ya Tenemos como Un grupito armado Que también Trabajan junto Con nosotros Pero bueno Nosotros en la banda Siempre lo jugamos Nosotros los tres Claro Terrido Bueno Vamos a ir a un corte Y cuando volvemos Vamos a estar Escuchando uno de los temas Que acabaron de tocar Vamos a ir a un corte Y ya regresamos Vamos a ir a un corte Y ya regresamos Vamos a ir a un corte Y ya regresamos Nueva generación No les dejaremos Resolverles Los problemas A la mano Hoy Vamos a ir a un corte Dos generación Y ya regresamos Oh Todo el tiempo Fija en zona vista La pantalla devuelve el horror ¡Vamos! ¡Gracias! 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 poquito la estética más antigua más 80 90 de las televisiones de tú o no sea como a través de la tele a vos te llega toda la info que tenés y te manejas con eso como si fuera la única verdad pues a veces pasa un tiempito que podés contrastar con otras cosas y te das cuenta que muchas cosas no eran tan así habla un poquito de eso hablando en general así que parece que esa es la idea que hicimos mostrar en el vídeo y cómo fue el proceso de creación del vídeo como 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 lo fueron haciendo bueno el vídeo lo filmamos en nuestro propio estudio nuestra propia sala digamos es en la casa de daniel el bajista ahí tenemos nuestra propia sala y bueno empezamos a conseguir las cosas que necesitábamos para poder montar una escenografía y en el lugar los televisores que son grandes protagonistas del vídeo bueno y demás cosas que fuimos necesitando para para poder hacerlo y bueno y eso lo montamos ahí en ese lugar que tenemos nosotros que nos sirve ahí para para poder firmar y es muy cómodo está buenísimo en cuanto a la parte técnica del vídeo él te lo va a poder explicar mejor en realidad este realidad arrancamos con una idea y fue mejorando después con el aporte de ellos dos yo tenía una idea puntual de algo y después ellos dos empezaron aquí ya podemos hacer esto entonces ahí ya como que empezó a tomar forma y ya empezamos a firmar puntualmente lo que queríamos retratar durante la canción así que fue un trabajo en conjunto pero pero sí como decía lejos de todo producción nuestra y la idea fue un poco como decía gastón darle un poco de bolilla la letra para que encaje bien en el vídeo y contrastarlo con un montón de otras imágenes de cosas viejas metemos muchas cosas de los 80 y muchas referencias los 80 y los 90 más que todo porque hoy por hoy con la globalización de las comunicaciones gente llega otra información antes era sólo la televisión y todo lo que te decían ahí o en el diario estabas enfocado sólo a eso que es este el motor del vídeo originalmente que hoy por hoy ya no pasa tan así porque vos agarra google agarra cualquier red social y tenés otro tipo de información y que podés llegar a recabar y después sacar tus conclusiones pero en esas épocas de los 80 a los 90 era sólo lo que te decía la tele ya no tenías escapatoria era eso o apagarla y bueno a la buena buena de la vida y el que no tenía tele esperar que el vecino que tiene tele se venga a contar más o menos de qué bien el tema porque no dice yo la chusma del barrio que siempre te enteras todo tiene alguna presentación o algo en esa fecha si ahora septiembre tenemos a fin de mes 29 de septiembre vamos a estar tocando en capital federal en el bar meloño vamos a estar ahí el 29 de septiembre y bueno después la próxima que tenemos grande es muy importante que lo tenemos en el roxy vamos a tocar ahí en el roxy vamos a abrir el show de la banda war pigs que son algunos de los ex integrantes de rata blanca que están gustavo roberto berlicevsky y en esa banda que es tributo a black sabbath esa va a estar en el roxy el 11 de noviembre nosotros vamos a abrir ese show y cómo se sienten y la verdad que la emoción tremenda porque vamos a estar en un lugar que es muy icónico si uno siempre quiere llegar a esos lugares si nosotros hemos estado pero desde abajo del escenario mirando otras bandas así que ahora por suerte no va a tocar a nosotros estar ahí arriba y bueno si la verdad que es como un lujo que nos estamos dando poder estar en ese lugar así que va a estar buenísimo y aparte vamos a festejar mi cumpleaños de dani así que vamos a festejar mi cumpleaños 11 de noviembre es el cumpleaños de dani así que ya lo estoy diciendo a la gente que tiene que ir a me quieren saludar tiene que ir al roxy tengo entradas a la venta así que sí festejo doble ahí está esa es una buena excusa vamos a festejar mi cumpleaños de roxy así que los comprometemos a todos los que están viendo este programa el 11 del 11 que va a ser una fiesta el roxy va a estar buenísimo con gustavo rowe con una leyenda total del metal nacional recomiendo que no se pierdan todo lo que hace la gente porque es increíble el nivel que están manejando musical y de show un placer verlos y bueno aparte abrimos nosotros no se puede pedir más claro que más quieren ya están los chicos y listo quieren contar algo más alguna otra cosita si seguimos con las fechas nosotros como somos del oeste tenemos otras fechas en lo que es birrell en general rodríguez en el medio para dani si te acordás bien las fechas después tenemos este 7 de octubre en birrell en general rodríguez y en diciembre también tenemos otra pero bueno la próxima es birrell en el 7 de octubre que es un lugar que está muy bueno también y que les recomiendo y que tiene la particularidad que en este lugar no tiene que pagar la entrada no pueden venir a ver sólo consume el lugar y muy buen audio para ver bandas es un lugar de rock donde llevan bandas está preparado para eso así que quieran escuchar rock y escucharlo bien que suene bien que no se da tanto a veces hay muy buena voluntad en muchos otros lugares pero no no se llega eso donde es esto es en general rodríguez de donde somos nosotros así que jugamos bastante de local ahí este con respecto a lo que es la gente y nos pueden venir a ver no te olvides las redes sociales son muy importantes para nosotros nos pueden seguir en instagram en youtube estamos en la página oficial de weinstock.com.ar también para que ahí pueden tener acceso a todo tiene los vídeos al muro de instagram está relacionado con la página ya pueden ver todo desde ahí linkear al facebook también tenemos todos estamos en spotify que ahí pueden escuchar todos los tres discos que tenemos están ahí disponibles en spotify para qué para que los puedan escuchar ahí bueno vamos a ir a un corte y vamos a escuchar el segundo tema que que tocaron si si el primero que pasó fue generación nada y ahora supuestamente debería venir zombi land bueno vamos a escuchar el tema y cuando regresamos nos despedimos genial calma 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 ya va a llegar si nada te cuesta ya está acá para tu casa Porque acuerdos de irme De tu batalla Y la solidad de aquí Acabezca con las niñas Toda la vacuna está en la casa Y el reto me pasa en mi vida Mamá, mamá ¿Qué está dejando? No hay más preguntas No hay más allá Ya no hay más nada De nuestros jóvenes No hay más allá 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 Acabezca con las niñas Toda la vacuna está en la casa No hay más allá ¡Para la vacuna está en la casa! ¡Gracias! 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 ¡Banda sonora! ¡Banda sonora! ¡Sale banda sonora! ¡Claro! ¡Ya tenemos banda sonora! ¡Listo! ¡No lo pienses más! Bueno chicos, les quiero agradecer. La verdad que es muy contenta. Muy lindo lo que hacen. Los felicito. Y bueno, seguramente nos vamos a volver a encontrar. Por favor, un placer. Gracias por la invitación. Me encanta estar acá. ¡Gracias! No, gracias por la invitación y por el espacio para mostrar acá nuestras canciones. Bueno, recordá que estamos transmitiendo desde Televisión 33. Enganchate tu canal de YouTube. También nos puedes visualizar a través de nuestra plataforma digital Televisión 33.net. Mi nombre es Verónica Pampín. Esto fue Buenos Aires en Llamas. Nos reencontramos el próximo fin de semana. Un beso enorme.